Y ahí va el tercer idilio de esta noche, que es con Irache Diez, que es bióloga y directora general de Farmanor, empresa danesa de reconocimiento internacional por sus exigentes y meticulosos estándares en la fabricación e investigación de complementos alimenticios. Ya os podéis imaginar que organizar este acto en directo, dadas las circunstancias, ha sido un superesfuerzo. Y no solo quiero agradecer a Farmanor, la empresa que Irache dirige, pero quiero agradecer especialmente a ella por su persistencia y porque es igual de tozuda como yo. Y desde el momento que nos conocimos no ha parado de luchar para que este fórum fuera una realidad. Así que pido un grandísimo aplauso para ella. El mérito es todo tuyo. Lo que pasa es que tú y yo los a que nos los llevamos un poco mal. Entonces aquí estamos, después de lo que dijeron el miércoles, reuniendo a un centenar de personas. No está mal, no está mal. Estoy preparada para el siguiente a que no. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo puede influir la nutrición en esta época que es la menopausia. Ya hemos visto qué características de este periodo puede que no queramos o que las queramos minimizar. ¿Hasta qué punto podemos influir con nuestra alimentación? Pues realmente en puntos decisivos. Los expertos ya han creado patrones de alimentación para diferentes mujeres y en diferentes etapas de la vida. Y la menopausia no es uno menos. Es más. Es uno bastante más sencillo que la adolescencia y el embarazo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos parece más complejo? Porque la menopausia nos responsabilizamos nosotras de ese cambio. La adolescencia nos la aguanta nuestros padres y en el embarazo pensamos en nuestro hijo. Pero a nivel fisiológico son situaciones más complejas. Y todas las que estáis aquí por lo menos ya habéis pasado por uno. Si encima tenéis una hija adolescente ya habéis pasado como por cien. Así que estáis en la parte más fácil. La nutrición puede ayudar a mejorar el estado de salud en la menopausia, por supuesto. Pero tenemos que puntualizar bien qué es la salud. La salud no es una ausencia de una patología, no es ausencia de enfermedad. Salud, desde hace mucho tiempo además, descrito por la Organización Mundial de la Salud, es bienestar físico, psíquico y social. Entonces, me ha encantado de este foro que habéis abarcado precisamente todos los puntos. Pensaba que iba a ser algo más médico en cuanto a patología, pero es que realmente el entorno y el enfoque emocional es tanto más importante que el físico, porque están todos vinculados. Un ejemplo de cómo podemos interactuar, de cómo podemos modular las respuestas que queremos. Haciendo un estudio y preguntando cuál es el efecto de la menopausia más incómodo y más desconocido, se determinó que eran los sofocos. Que las mujeres decían, es que los sofocos yo no sé cuándo me vienen, encima a muchas mujeres les limita porque son realmente un momento que se tiene que parar. Sara de la Torre, una doctora de Seattle, ya ha generado un protocolo de cuáles son los activadores de los sofocos. Es decir, un sofoco se produce por unos inductores. La mayoría los podemos más o menos deducir. Alcohol, comidas picantes, estrés. Pero estrés no solo emocional. Estrés, por ejemplo, los cambios de temperatura. Si hoy habéis estado por la mañana, habéis madrugado mucho, habéis salido por la calle, luego habéis estado aquí, habéis salido al mediodía con el calor y a la noche vais a salir con frío, es muy probable que muchas de las que tenéis sofocos, hoy por la noche lo paséis regulín. Porque habéis tenido unos contrastes de temperatura muy grandes. Y en esto, pequeños aspectos, como puede ser la moda, influye. ¿Por qué? Porque antiguamente las mujeres se vestían con capas de ropa. Entonces, inconscientemente, modulaban muy bien la temperatura de su cuerpo. Pero ahora, como la moda nos dice, ponte una chaqueta y ponte una camisita, pues no vamos con tantas capas. Y parece una tontería, pero este pequeño truco, como algunos tips que os daré ahora, ayuda mucho a que esos sofocos, debido a un estrés térmico, a diferencia de temperatura, no nos afecte tanto. En cuanto a los efectos que queremos mitigar con la alimentación. Casi todos están vinculados a la bajada de estrógenos. Claro, esto no es solo la bajada de estrógenos. Durante nuestra época fértil, los estrógenos están en baile con muchísimas hormonas, como ha dicho antes mi compañero Jordi. Entonces, intentar acaparar todos los síntomas, no solo es muy complicado, sino que puede ser un error. Entonces, es mejor empezar por arriba de la cadena. Vamos a desmetificar alguna falsa información sobre la menopausia. La menopausia engorda. No es cierto. La menopausia no engorda. Ni el metabolismo basal basa por la menopausia. Sí que es cierto que el metabolismo basal baja un 5% por decenio, más o menos. Entonces, es que nos pilla la menopausia con unos 50 años. Ostras, pues es que nos han pillado dos cosas a la vez. La cantidad de Q10 que tiene nuestro cuerpo, que es también una moneda energética, a los 50 años en el corazón, por ejemplo, es el 50%, porque es un coenzima que va disminuyendo progresivamente. Se nos juntan varios factores. No todo tiene la culpa las hormonas. ¿Qué pasa con las grasas? Aquí sí que los estrógenos nos juegan una mala pasada. Al retirarse los estrógenos, primero, como ya se ha dicho con anterioridad, entonces no me voy a repetir, quitamos nuestra protección cardiovascular. Pero tenemos un problema. Las mujeres nacemos con más grasa porque el metabolismo de las grasas de las mujeres es muchísimo más eficaz que el de un hombre. ¿Esto qué significa? Que las mujeres con las diferentes grasas o las utilizamos o las almacenamos. Este es el problema. No las eliminamos. Así que aquí un metabolismo eficaz no es eliminarlas. Como nosotros, en este baile hormonal, utilizamos muchísimas grasas para las diferentes hormonas, al retirarse el cuerpo no sabe qué hacer con ellas. Como os he comentado antes, o lo utiliza o lo acumula. Pues lo acumula. Y la zona de acumulación más fácil de desecho es la zona del abdomen, que sabéis que está relacionado con el problema cardiovascular. Bueno, pues con esto ya tenemos una idea de, bueno, ¿qué puedo hacer entonces para mejorar que no acumule tanta grasa? Podemos meterle grasas de las que se llaman buenas. Más o menos a estas alturas ya sabemos cuáles son las grasas saturadas, las trans, o las grasas buenas, que serían los poliinsaturados o aceites esenciales. Pero sobre todo es cuidar la calidad de los alimentos. Cuantos menos alimentos procesados, mejor, porque irían con el mismo metabolismo de las grasas. Más o menos cómo hacer las cosas bien, lo tenemos claro. El problema es que cuando las hacemos mal, no sabemos hasta dónde la repercusión de lo que hacemos mal. Os voy a poner un claro ejemplo. Yo antes de estar en la industria farmacéutica tenía mis consultas de dietética y nutrición y a veces nos pasábamos más tiempo hablando del día libre que de los días de dieta. Los días de dieta se los daban al dedillo, pero los pecados eran como, ¿cómo lo hago? Vale, hay una cosa que solemos hacer mal, que es el día que nos pasamos, ya nos pasamos con todo. Ostras, me tomo una lasaña, pues ya una cervecita y el pastel y ya si eso mañana empiezo. Mal. Pero mal porque el otro caso que voy a comentar ahora, que sería el positivo, está como muy mal visto, que es tomarse un tecito, ni azúcar ni nada, y un croissant integral con chocolate. Y no tiene nombre, pues ¿para qué tomas el croissant de chocolate? Bueno, es que me apetece el chocolate o quiero chocolate, pero no meto asociado más grasas, más calorías y más material que al cuerpo le cuesta acumular. Es muy probable que ese tec, con ese croissant integral, con chocolate, se metabolice así, rapidísimo. El cuerpo lo puede utilizar o lo puede almacenar. Ahora bien, si le metemos croissant normal, chocolate, un cappuccino con cacao nata, ahí sí que el cuerpo no va a ser capaz de hacer nada. Va a coger todo y lo va a almacenar. Va a suponer dos o tres días de dieta estricta. Entonces, haciendo cuenta, no sale más a cuenta el croissant integral con chocolate. Ejercicio muscular. Otro mito. Que a partir de la menopausia tenemos que hacer todas zumba. Lo cual a mí me parece un poco complicado porque yo ya me lío con el aeróbic. Realmente el ejercicio fenomenal para mujeres a partir de los 50 son ejercicios de pesas. Y cada vez se está poniendo más de moda y cada vez se está haciendo más. ¿Por qué? Porque el músculo también es un gran generador de hormonas. De hecho, se considera una gran glándula. Si tenemos más músculo, gastamos más y generamos mayor actividad en nuestras grasas. Acumularemos menos. Aparte, lo que tiene que hacer que este nuevo circuito de grasa vuelva a funcionar, de lípidos, es que va a tocar en muchísimas secuencias en cadena. Va a tener un efecto dominó. Nos vamos a sentir mejor. Vamos a adelgazar muy rápido. Nos vamos a sentir con energía. O sea, muchas veces cuando damos en el clavo es cuando vemos que hacemos una cosa y obtenemos cinco bien. Si estamos haciendo un sacrificio muy grande y encontramos que eso nos perjudica, normalmente no hemos dado muy cola diana. Aparte, ¿qué conseguimos al tener mayor masa muscular? También favorecer el sistema muscoesquelético, que es otro de los grandes problemas o preocupaciones una vez se tiene la menopausia, como decía la doctora Isabel Fernández, la osteoporosis. Aquí viene otro mito, otro pequeño error, que dice, mira, pues yo tomo leche con cereales, así tengo calcio, tomo fibra y todo bien. Si los cereales son integrales o tienen consalvado, tenemos un problema de absorción de calcio. Entonces, ¿la fibra hace que no absorba ciertos elementos? Pues sí. Entonces lo podemos utilizar también para el tip de las grasas. Cuando utilizamos grasas que no queremos, añadid fibra a esta comida. La verdad, me encantaría seguir con esta charla porque además, una vez tengáis focalizado qué queréis cambiar, qué queréis minimizar o qué queréis potenciar, el camino es muy fácil. Lo complicado, como decían en estas charlas, es determinar qué es lo que me interesa, qué es lo que me preocupa. Pero una vez se tiene claro, voy a utilizar una cita que me viene muy bien para que voy a hacer a continuación. Es una cita que dice, nada se interpone en el camino de una mujer con determinación. Eso yo lo creo y lo he visto en Monse. Que aprovecho para darle paso. Same the same. Porque ha hecho posible no solo lo que lleva 10 años haciendo, que ya tiene mérito, sino es que este año ya es la guinda. Con todo el tema COVID, tal que estés aquí, con un desgaste desde los que hemos vivido de fuera, porque a ti no se te gasta, con un desgaste de energía, una generosidad en hacer este tipo de encuentros para las mujeres, que viendo la respuesta son necesarios, son útiles. Vamos a salir de aquí mejor, con más información, con más herramientas que podemos aplicar a nuestro día a día. Entonces, eres una fuente de inspiración, eres una fuente de fortaleza. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí y tengo muchas ganas de saber cómo te convertiste en la reina de la menopausia. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!